Música Esto es un proyecto que nosotros al inicio de la gestión allá en 2015 lo tomamos ya definido La gestión anterior había proyectado un espacio educativo junto a lo que es el centro cívico que es otro espacio de administración pública vinculado a ARBA, IOMA, al registro de las personas, al juzgado de falta y se generó el desafío de hacer un espacio educativo Bueno, nosotros gracias a Dios lo pudimos terminar, en los próximos días se pondrá en uso pero quisimos ir un poquito más allá y no solamente relacionarlo y que ahí funcione todo lo que hace a educación sino también incorporarle lo que es lo tecnológico, lo que es lo informático y es por eso que vamos a incorporar lo que hace a punto digital y también talleres de robótica para hacer un multiespacio de educación y de tecnología como lo estamos denominando Creemos que tiene que ser un punto de encuentro, un punto de desarrollo un punto para que los pelerineses de una u otra manera también crezcan en su formación y ahí va a funcionar, como te digo, Consejo Escolar, el Instituto de Formación Docente Jefatura de Distrito, la Secretaría de Asuntos Docentes, la Universidad del Sudoeste y posiblemente la Universidad Nacional de La Pampa con quien estamos conversando también para que tenga alguna actividad en Pellegrini y que le dé a nuestros jóvenes no solamente los jóvenes pelerineses sino de la región alguna alternativa de estudio también vinculada a una prestigiosa Universidad Nacional que tenemos acá a 100 kilómetros es decir, que sea un espacio de formación de nuestra gente para alcanzarle herramientas para su crecimiento ¡Gracias! ¡Gracias!